Lo primero que habría que revisar para ver si es que hay monedas atascadas sería sacar el conjunto de tubo. Se tira esto hacia arriba y se saca. Así. Y se revisa que en este sector de acá no hayan monedas trabadas. Igual que acá abajo. Luego se abre la tapa del validador. Así. Y también se abre la tapa de acá abajo del cuerpo separador. Para revisar que no hayan monedas atascadas o trabadas en alguna parte. Luego eso se cierra y se revisa por acá atrás. Donde caen las monedas que van a la salida de devolución, devuelto. O las monedas rechazadas. Ahí también deberían revisar que no tenga monedas trabadas. Una vez que ven que está todo limpio, que no haya nada atascado, se vuelve a instalar el conjunto tubo y se enciende.